Noticias del Táchira. Bueno, en el estado de Táchira comenzamos con mucho rigor, con buen paso, la inscripción de compañeros y compañeras y pueblo para ser postulado a constituyente en la nueva Asamblea Nacional Constituyente por la paz, por la vida y sobre todo para poder garantizar derechos fundamentales que faltan en esa constitución importante y sabia de Venezuela. El día miércoles comenzó la inscripción con mucha fuerza, con mucho dinamismo y continuamos hoy en eso. Vamos a trabajar por la constituyente, trabajar por los derechos, por la paz, por el territorio, por la soberanía, porque usted esté más tranquila. Vamos a trabajar duro por mantener la seguridad en Venezuela, blindando nuestra constitución, pero sobre todo buscar el bienestar de cada venezolano y cada venezolano. Lo invito a que se inscriba para ser constituyente de la patria, constituyente de la paz y del amor en Venezuela. Bueno, hay reuniones de todos los sectores, de todos los gremios, de todas las opciones de vida que ha ofrecido este gobierno bolivariano. Ya hay asambleas, reuniones, ya están armando su comando de campaña y nosotros le vamos a apoyar. Vamos a apoyarle para poder tener muchos buzones, muchas propuestas, mucha evaluación de los artículos y capítulos para poder tener, repito, una constitución hecha a la medida del bienestar y del pueblo del Táchira y del pueblo de Venezuela. Los invito. No se quede sin inscribirse, no se quede sin accionar, no se quede sin participar en una decisión de patria, de democracia y de paz. La derecha estuvo en contra de la Semana Nacional Constituyente del año 1999. Atacó la elección popular. Atacó todos los veredictos y todos los debates constitucionales. Votaron e hicieron campaña en contra de la Constitución del 1999. Ahora la defienden y la apoyan. Critican la Semana Nacional Constituyente del comandante presidente Nicolás Maduro, pero después la van a atacar cuando venga su elección. Y después la van a proteger para hacerse de ella parte del esfuerzo de la democracia que conlleva el presidente Nicolás Maduro. Vamos a salir adelante. Díganme qué pueblo, qué democracia puede estar en contra del llamado del poder popular, del pueblo consagrado en una Constitución. Nadie. Así que no se desanimen. No le haga caso a la derecha. La derecha lo que crea es violencia, caos, destrucción, asalto, víctimas, muerte y desolación. ¿Qué crea la Semana Nacional de Venezuela? Que crea vida, derechos, poder del pueblo, paz y felicidad. Así que vamos a trabajar todo en el hermoso debate de la democracia por la Constituyente. Nuestra Constituyente es paz, es la opción y el dinamismo de seguir adelante. Viva el presidente Maduro y viva la Constituyente que estamos entre todos fabricando y haciendo para tener una mejor Constituyente por el pueblo de Venezuela y por el pueblo del Táchira. Noticias del Táchira.